Tras la aprobación de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, la cual exige sanciones individuales a los altos cargos e instituciones responsables de la represión, el sociólogo Miguel España explicó que esta demanda coincide con otras organizaciones internacionales en que se debe de restablecer el orden democrático en Nicaragua. Los dos parlamentos más importantes para Occidente, como es el de Estados Unidos y de la Unión Europea, coinciden conjuntamente en que se debe de restablecer el orden democrático en Nicaragua, que ha sido dañado y roto producto de políticas estatales que han roto con los derechos humanos la garantía individual y política de las nicaragüenses en el marco de la crisis de abril de 2018 hasta la fecha. La resolución aprobada además demanda el retorno a las negociaciones que el gobierno mantuvo con la opositora Alianza Cívica. Es importante esta recomendación que hace la Unión Europea de que el gobierno de Nicaragua retome las negociaciones con la Alianza Cívica, pero entendiendo la Alianza Cívica como la coalición de todos los sectores interesados, una unificación de todos los sectores democráticos, sociales, políticos, económicos, empresariales de Nicaragua. Y esto, veámoslo desde el punto de vista positivo, esto es la puerta, la salida que se le está dando al gobierno para una salida pacífica y tranquila para evitar mayores sanciones, o sea, hay que verlo positivo, no lo están encerrando totalmente, sino que le están diciendo, mira, por esto que ha sucedido, tenemos estas consideraciones de aplicar estas sanciones, pero tenés la posibilidad aún de tener una salida beneficiosa para tu gobierno y para la mayoría de los nicaragüenses que está el diálogo. El Parlamento Europeo aprobó con 560 votos a favor y solamente 12 en contra. Noticias 12, Teresa Reyes.